Buenos días, hola chicos, damos comienzo a la clase de ciencia natural. Hoy comenzamos con el tema que empezamos a ver el día martes, el tema del magnetismo. Profesor, hoy acabamos el tema del imán y la siguiente clase vamos con el tema del magnetismo. O sea, el magnetismo, el tema se llama magnetismo y dentro del magnetismo vemos lo que es el imán. Ok, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y necesito que todos apaguen los micrófons. Ok, entonces empiezo a compartir mi pantalla. Entonces, como estamos viendo, el título del tema numérico que inició alguien aquí para... Fuerzas magnéticas. Recuerden que el magnetismo es una fuerza. ¿Por qué el imán ataca a un metal? Es por una fuerza que se está ejerciendo. Esa fuerza que se está ejerciendo es gracias a los electrones. ¿Sí? La fuerza eléctrica y la fuerza magnética son muy similares. Tiene que ver mucho con los electrones que están presentes en la materia. Entonces, ¿alguien recuerda por qué se llama magnetismo? ¿El magnetismo? Ya. Dígame. Sí, dígame. Ya. Dígame. Porque se encontró el material en el país magnesia. Muy bien. En la zona de magnesia. ¿En qué país queda magnesia? Turquía. En Turquía. ¿Y en qué continente queda Turquía? En... Asiático. ¿América? Sí, muy bien. En el continente asiático, excelente. Muy bien. Entonces, pues eso es que se le puso el magnetismo a la propiedad de aterra y cosas y a la piedra, que es un mineral, se le llamó magnetita. Recuerden que el imán, ¿sí? En su forma natural, la magnetita es de esta forma, es un mineral. Cuando nosotros hablamos de mineral, hablamos de piedra, hablamos de roca. Que se consigue en el ambiente, ¿sí? En la tierra. Entonces, gracias al descubrimiento de la magnetita, se hicieron muchísimas cosas. Recuerden que al principio yo les dije que las personas usaban la magnetita para hacer actos de magia. ¿Sí? Como era poco conocida, venían los magos y hacían algunos trucos de mover cosas sobre una mesa. O sea, resulta que debajo de la mesa ellos tenían un imán y movían las cosas con el imán. Pero entonces ellos decían que no, que era la magia, ¿ok? Después la magnetita empezó a ser popular, ya se empezó a conocer. Y en China, en el siglo XII, se trajo un instrumento muy importante que se usa hasta el día de hoy, que es la... ¿Cómo se llama? Brújula. Muy bien. ¿Y qué es la brújula? ¿Cómo estás diciendo por qué brújula tuvo que ser en China? ¿No pudo ser en otro país? ¿Por qué tuvo que ser en China? ¿Nunca más voy a comprar brújula en China? Es súper inteligente. ¡Profe! Ok, entonces díganme qué es la brújula, para qué sirve y cómo funciona. Para... Para orientarlo. A ver si están yendo a la línea. ¿Por qué está? Solo apunta al norte porque en el centro de la Tierra hay magnetita. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces la brújula nos sirve para orientarnos, para orientarnos, indica hacia el norte. ¿Por qué? Porque el centro de la Tierra funciona como un campo magnético. Entonces nos orienta. Antes, ¿para qué se utilizaba la brújula? ¿Para viajar en dónde? ¿En tren? En los barcos. En barcos. En barcos de las navegaciones, a veces los colonizados... Creo que los españoles utilizaron... Muy bien, sí. Muy bien. Entonces, después de eso empezaron a hacerse lo que son los imanes artificiales. Es decir, agarraban un poco de la magnetita y hacen aliaciones con otros metales para ser imanes de diferentes tamaños, de diferentes formas. ¿Ok? Por eso es que nosotros ahorita vemos imanes de toda la forma, los imanes que usamos para pegar los adornos en la nevera, los imanes que están en la nevera, los imanes que están en un montón de cosas. Eso es gracias al imán artificial. Y como se hacen los imanes artificiales y como se hacen aleaciones con otros metales, estos imanes cada vez son más fuertes y tienen propiedades más fuertes de aparición. Entonces, vamos a ver qué relación tiene la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Recuerden que la fuerza eléctrica es la interacción, es decir, la unión de un electrón, de una partícula positiva con una partícula negativa. Recuerden que los polos opuestos se atañan. Y el magnetismo es el movimiento de estas partículas que ya están cargadas. Es decir, cuando estas dos partículas se unen, empiezan a moverse y eso genera el magnetismo. Entonces, el magnetismo es un fenómeno por el que algunos materiales ejercen fuerzas de atracción y otros fuerzas de repulsión. Entonces, recordemos que el imán, la magnesita, atrae a unos pocos metales. Los metales que atrae el imán son el níquel, el hierro y el cobalto. Todos los demás los repelen. ¿Entendido hasta ahí? Sí, prueba. Entonces, necesito que me digan cuáles son los tres elementos que atrae el imán. El níquel, el hierro y el cobalto. ¡Excelente! ¡Un aplauso! Níquel, hierro y cobalto. ¿Sí? Entonces, los imanes. ¿Qué son los imanes? Los imanes son cuartos que tienen propiedad magnética. Es decir, la capacidad de interactuar con otros imanes para atraer los metales. Esos metales son hierro, níquel y cobalto. Existen dos tipos de metales, los metales naturales que se encuentran en su estado natural, valga la redundancia, en las rocas, en el ambiente, que están formados por óxido de hierro. Y están los artificiales que se crean, son hechos con el hombre cuando se hacen aleaciones y un poco de magnetita y hierro, níquel o cobalto. Más adelante vamos a ver un video que también hay nuevas aleaciones con otros elementos para hacer imanes cada vez más fuertes. Entonces, aquí vemos, miren, la cantidad de formas que se pueden hacer con los imanes. Estallitas, redonditos, barras, herraduras, un sinfín. Los imanes tienen cuatro propiedades. Estas propiedades, como decía Martín, tienen orientación, siempre nos van a señalar en una brújula hacia el norte. Los imanes tienen dos polos, un polo norte y un polo sur. Estos polos son magnéticos. La otra propiedad de los imanes es que pueden tener fuerza de atracción o fuerza de repulsión. Es decir, si yo uno dos polos nortes, los imanes se me van a repeler. Pero si yo uno un polo norte con un polo sur, se me va a atraer porque polos opuestos, ¿eh? ¿Qué pasa con los polos? Se atraen. Se atraen. Se atraen. Excelente. El comportamiento de los polos, acuérdense que si yo tengo un imán y ese imán yo lo parto en dos, me salen dos imanes. ¿Sí? No es que me quede un lado norte y un lado sur, no. Automáticamente se me crean los dos pedazos cada uno con su polo. ¿Cómo que es? ¿Cómo, Josué? Empieza a crear, cuando se le parte el imán, de la una mitad se empieza a crear ya el lado norte y el lado sur y el... Siempre se crean sus polos. Y la otra propiedad es la desmagnetización. Sabemos que cuando nosotros ponemos un imán a altas temperaturas, los imanes tienen las propiedades magnéticas. Y se despegan. Se despegan. Entonces, ¿entendidos hasta aquí, chiquitos? Sí. Sí, profe, aclará. Sí, profe. Ahora sí muéstranos el video, profe. Dale, muéstranos el video. Espérense. Voy a hacer una preguntita para continuar con el video. Vamos a ver. Parán, 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 parán. Giovanna. Giovanna no, Doménica. Doménica, dígame, el imán tiene cinco propiedades. Dígame una de las propiedades que más le llamó la atención. ¿El magnetismo? ¿El magnetismo? El magnetismo. Muy bien. Que apaga de metales. Muy bien. Vamos a ver. Miren, la niña está conectada. A ver, Isabelita. ¡Profe, no! Isabelita Villavicencio. Isabelita, dígame una de las características que más le gustó del imán. De la... Ajá. Isabelita Villavicencio. ¿Tampoco está? No, Isabelita, no tienes que conectar tu audífono. A ver, Martín, dígame una de las propiedades que más le pareció interesante del imán. Que atrae a todos esos... A los metales. O sea, como... Muy bien. Dígame, ¿cuáles son los metales que atraen los imanes? A ver... El cobalto. Muy bien. Níquel. Muy bien. El níquel. Sí. Y falta el más importante. Hierro. El cobre. Muy bien. El hierro. Excelente. Doménica Imacán. ¿Qué es la característica del imán? A mí me gustó eso de los polos opuestos que decía que si le ponen igual al imán, se repelan. Y si le ponen mal, se atrae. Muy bien. Pero, profe, ¿cómo se lo puede juntar, profe, a los dos imanes? O sea, de los dos polos. ¿Cómo se les puede unir? No, nunca. Con rojita. Nunca los dos polos se van a unir. Nunca. Nunca va a suceder. Nunca. Nunca se van a unir. No. ¿Y qué pasa, profe, si un día una persona logra? Nunca. Nunca va a suceder, mi amor, porque no se puede. Son fuerzas súper fuertes. Si una persona... Ya lo voy a comprobar, profe. Mamá, cómprame un metal. Si una persona quisiera unir dos polos de un imán, tendría que empezar por arreglar los electrones. Y, Martín, ¿dónde vas a conseguir un imán ahorita o un metal? Ok, chicos. Vamos entonces a ver el video, que va a estar súper divertido para terminar de comprender el tema, ¿ok? ¡Profe! Dígame. Profe, ¿se pueden hacer imanes con una aguja, una hoja y un vaso con agua? Eso no es un imán. Eso es un tipo de brújula. Sí. Es un tipo de brújula. Se puede hacer si nosotros agregamos y magnetizamos un poquito la aguja. Si nosotros le damos un poquito de magnetismo con un imán, puede ser que no funcione. Ah, ya. Entonces, por favor, ponen todos sus micrófonos y vamos a prestar atención al video. Y presenta, ¿cómo funcionan los imanes? Todos hemos jugado con estas piezas metálicas que parece que mágicamente atraen metales. Los usuarios son pintores, bocinas, timbres, brújulas, para cerrar la puerta del refrigerador y hasta para hacer trenes que le evitan. También les llamamos magnetos porque en la antigüedad se descubrieron estas piedras sorprendentes a las que hoy llamamos magnetita. En una región de Turquía llamada magnesia, ocupada por los magnetos, un pueblo griego, no el villano de los hombres X. Los imanes, ya sean naturales o artificiales, crean a su alrededor un campo magnético que es capaz de atraer ciertos metales sin tocarnos, e incluso cuando hay de por medio otros objetos o en vacío. Si haces un experimento con limaduras de hierro, puedes hacer visible este campo. Como seguramente sabes, toda la materia está hecha de átomos, y en cada átomo hay electrones. Cada uno de estos electrones funciona como un diminuto imán. Tiene un spin o dirección en la que gira, y eso determina que tiene un polo norte y uno sur, y que crea un microscópico campo magnético. Si los electrones de un átomo se alinearan, generarían un campo magnético mayor, pero los átomos de la mayor parte de los elementos tienen todas sus capas electrónicas llenas, formando pares, por lo que unos electrones cancelan el campo magnético de otros. Entonces, no todos los elementos pueden ser magnéticos. El mercurio, por ejemplo, tiene todos sus electrones emparejados, por lo que sus átomos no pueden ser magnéticos. El cromo, por otro lado, tiene átomos magnéticos, pero estos tienden a alinearse de forma alternada, de manera que no pueden cooperar para formar un campo magnético mayor. Además, para que los átomos puedan alinearse, no deben estar demasiado calientes. Los únicos materiales que son imanes permanentes a temperatura ambiente son el gadolinio, el cobalto, el níquel y nuestra estrella, el hierro, que es de lo que está hecha la magnetita y los imanes que podemos comprar. Otras sustancias también pueden ser imanes, pero a temperaturas muy frías. Ese umbral se llama temperatura de Curie. Pero, ¿por qué no todos los objetos hechos de hierro son magnéticos? Porque cada objeto de hierro está formado por secciones llamadas dominios, y generalmente sus átomos están orientados en diferentes direcciones. Pero si sometes el objeto a un campo magnético muy fuerte, uno de los dominios prevalece y los demás se alinean con él. Y así es como se hacen los imanes. Actualmente, los imanes más poderosos del mundo se hacen por una aleación de neodinio, hierro y boro. La estructura de sus cristales potencia la alineación de los campos magnéticos, haciéndolos tan poderosos que, si una parte de tu cuerpo quedara entre dos de ellos, podría fracturarla o perforarla. El objeto completo tendrá un polo norte y un polo sur. ¿Y si lo cortas en dos, te quedarán dos imanes con un solo polo? Pues no, los polos no son dos partes del imán, sino la dirección en que cada dominio, átomo y electrón están alineados. Si lo divides, obtienes dos imanes con sus respectivos polos. Los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Otra manera de crear un campo magnético es haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un núcleo de hierro. Esto causa un efecto explicado por la teoría de la relatividad especial. La distancia entre las partículas en movimiento es diferente que entre las partículas en reposo según la posición del observador, lo que causa una diferencia de carga y, por lo tanto, un campo magnético. Bueno, y en primer lugar, ¿por qué los diminutos imanes, que son los electrones, crean campos magnéticos con la propiedad de atraer o repener? La verdad, es uno de los grandes misterios de la ciencia. Solo sabemos que es una de las maneras en que los efectos cuánticos se manifiestan en nuestro mundo cotidiano. Lo que sí sabemos es que la palabra imán viene del francés émode, que a su vez viene del latín adamant, que significa invencible. Igual que la palabra adamantio, que es el metal ficticio que usa Wolverine, de los hombres X, que llamémoslo. Curiosamente, suscríbete a nuestro canal y compártelo. Profe, no entiendo. Dígame. Puede repetirlo. Dígame. Profe, no entiendo, profe. O sea, mi mamá, profe, me dijo que estos de aquí, que son imanes, estos bolitos pequeñitos de aquí, les intenté pegar en algo, profe, pero... Este es un metal. Este es metal. Acuérdate al que algunos metales no los atrae el imán, y a veces cuando los imanes son tan chiquiticos, no tienen tanta fuerza de aparición. ¡Ah, ya! Aquí en el coso de la servilleta sí se logró, ve, mire. Aquí en el coso de la servilleta sí se logró. ¿Josué? En el de la servilleta sí se logró. Muy bien. ¿Josué? Ya, si me voy a agachar a veces la cabeza, pues es que algunas cosas las estaba anotando. Ok, mi amor. Chicos, recuerden que estas clases, disculpen si tengo un poquito de ruido, pero ya se ha acabado la clase. Pido mil disculpas. Recuerden que estas clases van a estar subidas en la página de YouTube. Si ustedes quieren volver a verla, solamente le ponen play y pueden volver a repasar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta del video? ¿Algo que les haya llamado la atención? Profe, profe, yo no me... ¿Y Isabela, Segovia? Yo me dio curiosidades que esa bolita de imán tenía dos lados opuestos. ¿Por qué no sabía eso de la bolita, los círculos de imán? Y yo creí que no tenían eso. Ok. También, Profe, fue mucha información, pero un profe cuando me mostraron a todos. Electrones. Profe. Electrones. Díganme. Ok. Ok. Antes de que los... Antes de que fueran encontrados esos, los minerales que les llaman... La magnesia, antes de que ni la encontraran. ¿Ya antes o ya...? No, no, todavía no la habían descubierto, ¿no? No, no, no la habían descubierto. ¿Cuál habrá sido la intención de los... De las personas que encontraron la magnetita? ¿Cuál habrá sido la intención? ¿Las personas no estaban buscando ese material? ¿Ellas consiguieron ese material de casualidad? De casualidad. Ahora sí, Maquín, ¿qué estamos discutiendo? Profe, para mí, Profe, creo que fue mucha información, Profe, no lo entendí de eso, de la tabla periódica y así. Ok, pues aquí me está pidiendo Valentina, que le gustó mucho, lo del país en donde fue descubierto, que le pareció interesante. A ver, lo de la tabla periódica, vamos a verlo el próximo año. Vamos a... Lo que le mostré apenas es algo que ustedes van a empezar a ver. El próximo año. El próximo año. Sí. En la tabla periódica hay muchos elementos, tenemos la cantidad de elementos, y vimos que todos esos elementos están formados por el espacio. Profe, yo ya tengo la tabla periódica. Ok, mi amor. Estos electrones tienen cargas positivas y cargas negativas. Por eso es que los humanos se rechelen o se atraen. Por eso cuando Maquín me dice cómo hago para ayudar con los dos, es imposible, porque es imposible hacer que dos electrones se unen. Ok. Entonces, chicos, bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, si quieren volver a ver el video, el video va a estar subido al internet y en unos minutitos les voy a dar a su página la actividad que deben realizar acerca del imán. Sí, profesoría. Siempre el video... Siempre el video se publica a la misma hora de todos los videos. Mi amor, de verdad no sea que ahora Panchita se suben al día, pero no se tienen dependientes. Pero... Gracias, Valentina, se cuente, mi amor. Entonces, chicos, que tengan un lindo día, feliz tarde, me gustó verlos y nos vemos el próximo martes. Ya, profesoría. Chao, profesoría. Chao, profesoría. Hasta luego, profesoría. Hasta luego, mi amor. Chao, profesoría. Chao, profesoría.